¡Hola amigos del canal Random! Como hoy es Halloween, hemos hecho una encuesta de películas de la saga de Halloween. Y la ganadora fue... Halloween. El origen. ¡La de 2007! ¡Dentro vídeo! Estamos en Illinois durante el 31 de octubre, donde un joven Michael Myers disfruta de un agradable ambiente familiar. Por cierto, si no visteis los errores de las anteriores películas de Halloween, pausad el vídeo y pinchad aquí. Pero bueno, así de primeras. Vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Michael está besando a Lori y sujetando su cabeza con la mano derecha. Pero al cambio de plano lo hace con las dos manos. Aunque lo peor de todo es que la niña ahora tiene un biberón. ¡Realismo! Ya en el colegio se encuentra con los típicos abusones, así que se ponen a pelear. Pero les interrumpe el director que casualmente pasaba por ahí. El director llama a la madre del chaval, además del doctor Loomis. Pero fijémonos en que las cortinillas están echadas cuando antes vimos que estaban completamente levantadas. Mientras Loomis le explica a la madre que el niño está loco y necesita tratamiento, Michael huye y en el bosque da una paliza mortal al abusón. Mientras se zampa el botín de Halloween, vemos que la cesta de calabaza tiene el asa levantada. Pero luego el asa está adentro. Más tarde inmoviliza al borrachín. Luego comprueba que nadie lo vea. Aunque lo extraño de esta escena es que en un plano la puerta esté abierta y en el anterior cerrada. En fin, que se carga a Ronnie. Luego al novio de la hermana y se queda con su máscara. Y por último elimina a la hermana. Al terminar va a ver a su hermana pequeña y espera a la madre con la niña. A todo esto, ¿quién estaba cuidando al bebé? ¡Irresponsables! En fin, que arrestan al niño. Once meses después nos encontramos en el sanatorio, donde el doctor Loomis tiene sesiones con Michael, el cual dice no acordarse de nada de lo que le ocurrió esa noche. Pasan los meses y el niño lleva puesto siempre el mismo pantalón roto y no le ha crecido el pelo en un año. Pero da igual, porque un día se queda a solas con la enfermera y la troncha con un tenedor. Pero, ¿por qué le dieron cubiertos de metal a un chalao como este? ¿Y por qué cambia el cabello en cada plano? Es un misterio. Muy misterioso. La madre del joven Michael Myers decide quitarse la vida. Tras ello, damos un salto de 15 años y volvemos al sanatorio. Myers está obsesionado con las máscaras. Pero lo que me extraña es este recorte de periódico donde apenas se puede leer Halloween Killer Strikes Again. ¿Es un recordatorio o cómo va esto? ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Es parte de la terapia! ¡Pues más bien parece un trofeo! ¡Chupacharcos! Machete le ha tomado cariño al melenudo y lo lleva frente al Dr. Loomis, el cual ha decidido que esta será su última sesión. Pero, ¿de dónde sacó la máscara? Antes vimos que no la llevaba puesta. ¿Y quién se la colocó? Bah, da igual. Loomis gana dinero a costa de sacar un libro y dar charlas acerca del mostrenco este. Malakai y su colega meten a una paciente en la habitación de Michael. Y claro, sale mal. Machete se topa con Michael Myers y por desgracia para él descubre que no eran tan amigos. ¡Hala! ¡Muerto! El mugroso se va a un túnel de lavado de camiones e interrumpe a un Samuel L. Jackson de AliExpress que intentaba poner una pimporra. Comienzan a pelear y en el forcejeo parten un panel de cristal. Pero vemos que... ¡Se ha regenerado! Tras matarlo se lleva su ropa y vemos que el panel vuelve a estar roto. ¡Error chapucero! Volvemos a Illinois, 31 de octubre. Lori se encuentra con Tommy, el cual vemos que lleva la mochila colgada de un hombro distinto en cada plano. Y llegan a la casa de Myers casualmente cuando él estaba recogiendo su máscara. Por cierto, esta escena debieron grabarla en momentos diferentes, ya que la iluminación cambia totalmente. Lori se dirige a la puerta para echar un sobre al buzón. Aunque vemos que en un plano lo sujeta con las dos manos y al siguiente no. Ya de remate vemos que mete el sobre por la puerta dos veces. Lori se va de allí y Myers empieza a perseguirla en plan acosador. Mientras tanto el Dr. Loomis decide ir a buscarlo. Lori y sus amigas están en una biblioteca embrujada, donde aparecen libros y gafas mágicamente. Las chicas salen tras estudiar. Mientras vemos que sostienen sus libros de forma diferente en cada plano. Linda y su novio entran a la casa de Myers dispuestos a profanarla. Y claro, eso no le gusta al rasca esquinas con máscara. Bob aparece disfrazado de fantasma. ¡Toma, dame el disfraz! Por cierto, fijaos que la hoja del cuchillo está totalmente dentro del cuerpo cuando antes no. Michael hace subir el contador de vergüenza ajena presentándose ante la chavala con un cosplay de fantasma nivel AliExpress. En fin, ¡adiós, linda! Annie lleva a Lori a casa de Tommy, ya que la rubia hace de niñera. Mientras tanto, Myers se carga a los padres. Michael se ha teletransportado a la casa de Annie y Lindsay, la cual está viendo en la tele a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! ¿Cómo sabía que la amiga de Lori estaba ahí? Annie aprovecha que su amiga Lori está cuidando a Tommy y le lleva a Lindsay para que también cuide de la niña. Mientras, ella se va con el novio a... ¿Remojar la calabaza? ¿Eh? Loomis intenta convencer al sheriff Chucky de que Michael Myers está en el pueblo, pero pasan de él. Aunque como el tío este es un cansino, consigue convencerlo a pesar de que sus manos desaparecen de la mesa. Myers se quita de en medio al novio de Annie. Pero vamos a ver, ¿por qué va a por ellos? ¿No se supone que su objetivo es su hermana? Lori lleva a Lindsay a su casa, pero... ¿Por qué dejas a Tommy solo? ¡Menuda niñera! Al entrar en la casa, encuentran un cadáver al que le han puesto una calabaza de cabeza. ¿Por qué? Pues porque es su cultura... ¡Y hay que respetarla! Lindsay sale corriendo de la casa para pedir ayuda. Mientras tanto, Michael Myers sale de su escondite super secreto, eh... detrás de la puerta. Aprovechando que Lori llama a la policía. Annie llama a Lori a gritos, pero... ¿No habría sido mejor que le dijera que el asesino está ahí? Michael intenta agarrar a su hermana, pero la chica se escabulle. Y llega hasta la casa de Tommy, que tarda una eternidad en abrir la puerta. Lo raro es lo tranquila que está Lindsay. Recordemos que vio un cadáver. ¿Y por qué no pidió ayuda a un vecino o algo? Myers consigue entrar y Lori y los niños se esconden en la bañera. Pero, casualmente, llegan los policías justo a tiempo para... Pues para morir, porque no hacen nada útil. Solamente están ahí para que veamos que la sangre del cristal cambia en cada plano. Pero, ¿qué pinta la policía aquí? Cuando Lori llamó, vio la dirección de la casa de Lindsay, no la de Tommy. Miguelito entra al baño y se lleva a su hermana. Pero cuando sale fuera, la carga en brazos. ¿Se ha desmayado? ¿Le ha dado un capón? ¿Qué ha pasado, señor director Rob Zombie? Sí, Loomis se encuentra con los niños y, como es muy listo, deduce que Michael se ha llevado a Lori a su antigua casa. La chica se despierta y ve el cadáver de Linda. Pero, ¿por qué lo ha dejado ahí? Pues porque sí, porque es gratis. El mercachif le deja caer su cuchillo y le enseña a su hermana una foto. Y claro, ¿cómo quieres que recuerde quién eres? ¿No ves que era un bebé, CNK? Se quita la máscara y la chica aprovecha para apuñalarle e intentar huir. El melenudo se despierta y se quita el cuchillo, el cual, sorprendentemente, no está manchado de sangre. La chavala tiene problemas para salir y Myers está a punto de atraparla, aunque probablemente repitieron esta escena, ya que vemos que hay un tablón que luego se ha sustituido por unas tablillas. Finalmente, Lori consigue salir y se pega literalmente un piscinazo, aunque me resulta raro que no viera el enorme bujero. Cuando la chica parece que no tiene escapatoria, convenientemente para el guión aparece el Dr. Loomis, aunque fijémonos que el cuchillo vuelve a estar manchado de sangre. Total, que el Dr. dispara varias veces a su expaciente hasta derribarlo. Loomis lleva a Lori hasta el coche de policía y en lugar de irse de allí se ponen a hablar y llega Michael y se lleva a la hermana. ¿Me lo parece a mí o cuando rompe el cristal vemos que el puño de Michael está vendado para que el actor no se corte? El viejo intenta detenerlo, pero sale mal. Aunque no entiendo por qué se lleva el cuerpo de paseo. ¿Para esconderlo? ¿Qué sentido tiene eso cuando hay un coche de policía en la puerta de la casa con las luces encendidas y llamando la atención? Miguelito busca a su hermana y se pone a destrozarlo todo, como si esto fuera un capítulo de los gemelos esos que reforman casas. Lori agarra el revólver del anciano y comprueba que sigue vivo, aunque vemos que el arma unas veces está encima de la gabardina y otras veces debajo. Michael encuentra a la chica y salen volando. Lo raro es que Lori esté encima de él, cuando antes vimos que quien llevaba a la delantera era la chavala, con lo que es imposible que la chica esté arriba. A menos que le apeteciera rodar por el suelo y luego acostarse sobre su querido hermano. Da igual, se supone que lo mata, aunque luego lo seguiremos viendo en más películas. Fin Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo de la película de la saga Halloween. Espero que os haya gustado y ahora llega lo más importante, vuestra opinión. ¿Queréis que terminemos la saga Temblores, que queda una peliculita por ahí, o queréis que retomemos la saga de Halloween? Bueno, pues es vuestro momento de abrazar en los comentarios. Bueno, así sabemos una referencia. Ya sabéis que esto se decide por encuesta, pero así tenemos una referencia a seguir a la hora de poner las opciones. Y bueno, pues ya sabéis amigos, hoy es noche de Halloween, espero que os lo paséis muy bien. No podréis salir la mayoría porque estaréis confinados, pero pasadlo muy bien en las circunstancias que podáis. Y bueno, también tenéis que recordar que no podéis celebrar Halloween, porque es una fiesta extranjera. Pero luego las navidades, si las podremos celebrar, porque como todos sabemos, Jesucristo era de Albacete. Bueno, ya sabéis, estas cosas que pasan. Amigates, un besito y pasáoslo bien. ¡Hasta luego! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos, y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!